Hola, 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 hola mi gente Sean bienvenidos a otro streaming de Luichiland Luichiland con RTX Miren nada mas esos reflejos Miren nada mas ese detalle que hay en Luichiland Así es, sean bienvenidos gente Vamos a ver que nos encontramos por ahí Que construcciones hay nuevas Así que nos elevamos del lobby de Luichiland Que hermoso lobby, que hermoso lobby Y vamos a ver que nos podemos encontrar por ahí Vaya, vaya, vaya Por aquí aterrizamos y unos caminos Ok, encontramos un camino minecraftiano Que pareciera que esto nos va a llevar a un grandioso pueblo Wow, que bonito iluminado Que bien iluminado Aunque sea con antorchitas, algo sencillo La verdad que me gusta Muy bien iluminado Esta parte, a donde nos llevará este camino Vamos a ver Proseguimos y Dios Pero, que es eso? A ver, esta es Propiedad de Kim Pucher Kim, el Kim Ah, que bonito Mira nada mas Mira nada mas la noche Y vean ese mega golem Mega golem Que esta ahí Que será? Una granja de hierro O solamente un pixel art de un golem Wow, wow, wow A ver, vamos, vamos a meternos Vamos a averiguar Que hay dentro Eh, de la casa Del Kim Del buen Kim Pucher A ver, así que Accedemos Su entrada esta tapada Peram Buenas Copiamos bloque Entramos Cerramos Perfecto Y bienvenidos A la casa de Kim Pucher Vamos a ver Por aqui tenemos Una bonita fuente Adornada Hasta con cosas de coral Eh, adentro Ojo el detalle Ojo el detalle Los rosales Aqui al lado Muy bien Tenemos un arbol de jungla Llena de cacao Un caballo Con Eh, armadura De oro Eh Wow, 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 wow Aquí detalles Florecitas Cacao Muy bien Muy bien Very good Me agrada, eh Me agrada Vamos a ver que mas Nos encontramos Por esta callecita Por esta casita Mas bien Las farolitas Me encanta este detalle Este detalle De De farolitas Muy bien Excelente Wow Aqui que es Oh Oh Como una alberca Esto es vidrio Esto es vidrio Y por abajo Tiene el agua Y pepinos de mar Que estan iluminados Y corales Oh no Entonces este No es una alberca Esto vendria Siendo como Ah Un lugar Para estar Con su Su esposa Novia Romanticos Aqui en el Minecraft Bueno 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 Cada quien Cada quien Y aqui tenemos Un monton de aldeanos Eh Que estan Con su Pues Van a intercambiar libros No Porque tienen la El atril El atril Se me olvidaba el nombre El atril Eh Oye Que bonito Me agrada Me agrada Que iluminen Bastante bien Aqui Esta va a ser La entrada Para donde esta el golem Que ahorita vamos Y lo Lo vemos A ver Aqui tiene Cultivados Mmm Cultivos Perdón Cultivadas Papas Eh Tiene cultivos De papas Aja Estas son de las venenosas Que les han salido Papa venenosa Y aqui que es Mas papa No Ah Mira Eh Bueno Ah Caña azucar Acá tiene sus Plantadillos De caña azucar Y verruga del nether Verruga del nether Para pociones Y cosas por el estilo Oye Que bonito La verdad La casa Me agrada Me agrada Bastante Vamos a entrar Por ahi Eh Ah Ok ok Dije Eso que activa Muy bien Tiene sus Cositas por aqui Barriles No usa los barriles Es solo decorativos Si los usa Si que los usa Los barriles Ojo 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 Ahi Una alfombra Tipo ajedrez De rojo blanco Y bien iluminado Todo esto Y en la parte de abajo Ah Las guayas luminosas Aqui tiene su Ok Su lugar Para Almacenamiento Este Oye Oye Los calzones Van en un cajón Y las calcetas Y las calcetas En otro Eh Aqui A ver A ver Si ahi La queen Le enseño un poquito A A ordenar Porque Dios Y de donde sacaste Todos estos Que buenos Muchos poder 4 Para ser poder 5 Excelente Mas barriles Amonturas Oye Este tiene de todo Eh Tiene de todo Ah Unas shurkers Genial Aqui Armamentos Encantados Y de todo Ah Pociones El pocionero Este que es un Ah Este es el Para el agua No Caldero Caldero El litroschkis Un libroschki Y Very good Vamos a ver Que mas vemos por ahi Imagino que lo mas valioso Lo deben de tener en Cofres de ender Esto Me gusta Esto Como hiciste aqui Como una cocina Esto me agrado Como si fueran Anaqueles De la cocina No Osea Me gusta Como lo acomodaste aqui Bastante bien El libro de De experiencia Uy como se ve la obsidiana Digo en el libro de En la mesa de encantamientos La obsidiana Esos detalles Ahi del diamante En la esquina Uy Que paso Ah Era si eso de dia Salió el sol Y bueno Les recuerdo que estamos jugando Con RTX Simula lo que es La luz natural Real Bastante bien Segundo Bueno Esto fue el sótano Solo tiene Sótano Me agrada esta idea De estas escaleras El sótano aqui Acá arriba Asi Acá arriba Asi Su cuarto Una cama Cuatruple Pues que 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 hara en la cama Que necesita una cama Tan grande Ahi si alguien Un corazón de mar Nos podria Explicar Por favor Mas barriles Bastante bien Los detalles Me encanta Y con este pack De RTX Me gusta Demasiado El detalle Sinceramente Muy buen El detalle Muy bien La madera Me gusta Todo Todo excelente Mucho barril Eso si Veo que hay Mucho barril Vacíos Asi Que Plantitas Mira por ahi Tiene unos arbustos Arbustos secos No me acuerdo Como se llama De esa plantita Ah Aqui una flor Eh Y ahi dos Dos marcos Pero no se Para que Pudieran ser Ah Pues bien Esta casa es sencilla Asi Nada mas La casa sencilla Tres niveles Eh Y perfecto Ahora si vamos por aca Pues date cuenta Que nos estamos Teletransportando Hacia Yucatán México Por que Por que Dices que es Yucatán México Ah ok Esta es una granja De Automática De De como se llama De cactus Ajá Al momento de crecer Chocan con esos Como palitos Que vemos de vidrio Que viene siendo Una ventana Y se bota el bloque Y debe caer Por medio de esta Corriente de agua Los va a traer Hacia aqui Hacia donde estan Estos hoppers Y lo trae Todo por aca Excelente Muy bien Very good Very good Me gusto Esa granja Automática Es super sencilla Y muy facil de hacer Ahora venimos Aca donde esta la piramide Que mas tenemos Oh dios Que bien organizado Tiene este muchacho Que bien organizado Tiene esto A ver aqui Lava Veo una palanca Veo una palanca No se Una piramide Parece que es Chichen Itza México La una de las Maravillas del mundo O una piramide de Egipto No Parece mas a Chichen Itza A ver Vi una palanca Será que Tiene algo adentro De la piramide O nada Muy bonita Eso si Como las otras Tres que hay En el server Wopa Andale Ok Y aqui Para hacer experimentos O que es esto O es el cuarto rojo De De Kim Jaja Solo quien vea Solo a poca gente Entenderá eso Ah Aqui Ok Ah Este es de lava Aqui tienes una Granja de lava Una granja de lava Muy bien Y aqui Esto no No se que sea Alguna granja de algo O para quitar al bloques De algo No tengo idea A ver si nos explica Que es Y por aqui Dios Hola Como que viaje Como que viaje No se Muy raro No Aqui Sana Oriukis Eh Hay un problema bro Para bajar Ah El de Ok Ok Ya entendi Orale Que loco Que loco Estas re loco Ese viaje No pues Very good Muy bien Me gusto Me gusto Vamos a cerrar Ahi Perfecto Y Que es ese golem Oye Sencillo Pero bonito Detallitos Ahi Detallitos Eh Que tiene Vamos a Viajar por aqui Perfecto Y el golem Wow Tiene algo El golem O solo Es un pixel Creo que solo Es un pixel art Verdad No sabemos Si tiene Si aqui Puso unos bloques De apoyo Muy bien Este pixel art El golem Increible Wow A ver ahi Wow Increible Tu golem Sinceramente Verdaderamente Increiblemente Increible Que bonito Que bonito Decirme en los comentarios Mi gente Que calificación Le dan a esto Les gusto No les gusto Que les parecio A mi la verdad Que si Me agrao Felicidades A Kim Eh O alguna foto De De su casita De una vez Eh Por ahi Asi Chiquin Y la Piramide La piramiduca Y algo Para que le tomen Screenshots Si quieres De sus creaciones Chiquin Bastante bien Gente Me voy Me despido Espero que Les haya gustado Aquí Oh Le dejamos un regalito O que Vamos a dejar un regalito No Mientras me voy despidiendo Espero que les haya gustado Mucho Esta Serie La verdad Este capitulo Mas que bueno Que les guste la serie Y que les guste Este capitulo Ahi Cuando Esté el Kim Le dicen Que Eh Aqui Le vamos a dejar A Uno Unos regalitos No Vamos a dejarle unos regalitos No se si tenga A netherite Fijate Podemos Uno Dos Tres Cuatro Eh Vamos a darle un stack De esto Le regalamos Dos corazones De mar Y le vamos a regalar Un disco El disco El disco Del nether Y el disco Roto Ahi estan Unos regalos Para el Kim Muchisimas gracias Muchisimas gracias Gente Para haber visto Este video Espero que Les guste Que Que les agrade La serie Uy No se Que les agrade La serie Que les gusten Estos tipos de videos Les sirven en los comentarios Y pues nada Nos vemos Nos vemos En Dios doble Luis Nos vemos En otro capítulo Esto fue Luisiland Y cualquier cosa Están abajo En mis redes sociales En la descripción Pueden ir al discord Ahi lo tienen todo Cuídense mucho Adios Uff Ahí o ver